Si te vas, vete Cuéntame que eras después que estrenes su cuerpo Cuando muere tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovegos Y decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos en frente Si descubres que no se la va bien los que en vez Si te quitas los ojos sentados que quieres Y luego te dejas solo tal como quieres Se que volverás a olvidar En que ya te hagas triste así no las van a llorar Pero si te has decidido y no quieres más conmigo Nada ahora pueda importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo se hará a ti Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esa única pedazo de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí La historia de la siempre va de infierno No vas a ver desgastadas las herras Las arrugas se cortan la piel Y las peluditas invasos piernas Vuelverás desde tu infierno Poblaba entre los sueños Y volando una vez más Pero para ese entonces Espero que yo me noté Sin vos, esta enorme ciudad Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te enmayas Mi cielo se haga aquí Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir conmigo Si te vas, si te vas Si me cambias tu fuerza De un pedazo de cuero No vuelvas nunca más Que no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te enmayas Mi cielo se haga aquí Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir conmigo Si te vas, si te vas, si te enmayas Si te vas, si me cambias tu fuerza De un pedazo de cuero No vuelvas nunca más No vuelvas, no estaré aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no